Policía Municipal de Tránsito retira rocas que vecino colocó para resguardar la vida de los niños. Desde hace tiempo, un vecino de la colonia Bosque de Viena se estuvo presentando a la Municipalidad de Jalapa con el objetivo de solicitar que repararan la calle de terrazería frente a su vivienda, ya que era intransitable, así también que colocaran iluminación. Sin embargo, les respondieron que ese no era problema de ellos. Es una calle bastante ancha ya que tiene aproximadamente unos 30 metros. Esto podría ser tal vez que lo vean como área verde y podría serle esta la razón por la cual no quisieron arreglarla. Sin embargo, hoy que este vecino de su dinero pagó máquina y compró material para arreglarla, los pilotos hoy sí utilizan y transitan por ese lugar, pero lo hacen a gran velocidad. Con el objetivo de resguardar la vida de los niños del vecindario que juegan allí, colocó unas rocas frente a su vivienda, sin obstruir la calle, ya que como dijimos al principio, es bastante ancha. En ese sector viven familiares del alcalde y un jugador de fútbol, quienes tal vez no les importa la seguridad de los niños, porque pidieron que llegaran a quitar las rocas. El vecino, quien no quiso dar declaraciones, ya que humildemente dijo, si les molesta, quítenlas, ojalá que después no lamentemos que los niños resulten atropellados. Él gastó 1.400 quetzales en materiales, 2.000 quetzales de oro al máquina, 350 de una lámpara y 100 quetzales más para instalarlos. Este jugador de fútbol, quien ha trabajado en la municipalidad, fue el que llamó y de resultar un niño golpeado por un vehículo, será él el responsable de lo que suceda, dijeron otros vecinos. Los dos agentes de la Policía Municipal de Tránsito, al ver que sí hay suficiente espacio para que transiten los vehículos, pensaron dejar las rocas donde las colocó el vecino. Sin embargo, los mismos vecinos les dijeron, los mandaron a hacer ese trabajo, háganlo, porque ustedes solo reciben órdenes. No es área donde puedan arreglar, pero al estar arreglado, ya las autoridades municipales sí pelean que pasen los vehículos. Esas son las contradicciones de nuestro Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net